Mi nombre es Rayloren Mata, tengo 24 años de edad y soy licenciada en Comunicación Social, Mención, Periodismo Audiovisual. Rayloren Mata es una persona soñadora, luchadora, muy creyente a Dios, completamente positiva y que no se impone ninguna barrera en la vida. Para mí no hay barreras ni límites, todo lo podemos si creemos en Dios y tenemos mucha fe. Es algo que es un paso muy grande para mí, porque sin duda alguna es explotar mi carrera, darme a conocer en el estado Carabobo y ampliar los horizontes hacia otros países. Eso marcó mi vida por completo, alejarme de mi familia, a pesar de que tengo su apoyo incondicional, fue algo que me hizo crecer bastante como persona, madurar y hacerme una persona completamente independiente hoy en día. El niño llega a su casa y le dice al papá, 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 en el colegio me dicen que soy cabezón, tranquilo hijo, no te preocupes, no pasa nada.